Pues ya está claro, si alguien tenía dudas, el planeta sí tiene límites. El COVID-19 nos ha recordado que estamos rompiendo el equilibrio que nos protegía. Nos quedamos sin vacuna natural. Estamos ante la sexta extinción masiva de especies, con una pérdida de diversidad sin precedentes. Nuestros hijos posiblemente vivan temperaturas saharianas. Nos hemos creído depredadores invencibles, pero no lo somos. Nuestro sistema hace aguas, así de sencillo. Este modelo no está funcionando. Por eso, ahora que hemos parado máquinas, podemos generar algo nuevo. Reinventa. 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 Algo con sentido y futuro. Porque no necesitamos más energías contaminantes, pero sí menos enfermedades pulmonares. Menos cánceres, menos dolor. Podemos vivir sin plástico, pero no sin agua y aire limpios. Vido paisajes sin boina de humo y océanos sin mierda. Limpios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a consumir menos, pero mejor? Porque esta pandemia nos ha pedido decidir. Hace falta un cambio. Una transición justa y transparente que no deje a nadie atrás. Queremos que con nuestro dinero no se financie ni rescate a ninguna empresa contaminante. Sino a las sostenibles, a las que piensan en un futuro común. Queremos una España rural viva, alimentos sanos y sostenibles. Y ciudades visibles que no sean ingentes, generadoras de residuos. Este país no es solo el INEX. Es un regalo lleno de vida, vulnerable. Y en este momento decisivo, exigimos sensatez. Queremos, podemos. Y debemos ser capaces de construir una nueva sociedad. Hay poco tiempo, pero hay tiempo. Y es ahora. Hay poco tiempo, pero hay tiempo.